¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando no estés? Mi barca se irá anclar en otra playa Y tú vas a olvidar mis noches junto a ti ¿Qué voy a hacer sin ti cuando me encuentres solo? Y quiero estar contigo y ya no puedo ser Mi anhelo se hará nada en la distancia Y mi voz se perderá con otro amanecer Abrázame, di que no ha sido una aventura Dime que tú también me extrañarás Demuéstrame que aquí no se termina Y que ese adiós de hoy no es el final ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanece el día? ¿Qué voy a hacer sin ti al despertar? Mis manos apretadas a tu ausencia ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor, si te vas? ¿Qué voy a hacer sin ti si todo se derrumba? Después de conocerte Después de conocerte te voy a hacer sin ti El sol se olvidará de mi ventana Y sumido en las sombras quedaré Abrázame, di que no ha sido una aventura Dime que tú también me extrañarás Y muéstrame que aquí no se termina Y que ese adiós de hoy no es el final ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanece el día? ¿Qué voy a hacer sin ti al despertar? Mis manos apretadas a tu ausencia ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor, si te vas? ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor, si te vas? ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor, si te vas? ¿Qué voy a hacer? Cuando yo me encuentre solo sin tus besos y caricias ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor, si te vas? ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor, si te vas? A quien abrazaré en las mañanas al despertar Que hizo orquesta, sabroso amor ¿Qué voy a hacer sin ti, amor? ¿Qué voy a hacer? Dime que no ha sido una aventura, dime que también me extrañarás ¿Qué voy a hacer sin ti, amor? ¿Qué voy a hacer? Quiero tenerte de vuelta, para que merece el calor de tu amor ¿Qué voy a hacer sin ti? Usted se me llevó la vida y el alma entera Y se ha clavado aquí en mis huesos el dolor con esta angustia y esta pena Usted no sabe que se siente perder, no sabe que se siente caer y caer En un abismo profundo y sin fe Usted se me llevó la vida y aquí me tiene Como una roca que el océano golpea y ahí está, pero no siente Usted no sabe lo importante que fue No sabe que su ausencia fue un trago de piel Que se ha quedado clavada en mi piel Usted no sabe lo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Usted no sabe que daño causó Como ha destrozado a este corazón Que tan solo palpitaba con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Usted se me llevó la vida Todas mis ganas Y me ha dejado congelada la razón y viva la desesperanza Usted no sabe que se siente perder No sabe que su adiós fue morirme de sed Que desgarró en este cuerpo su ser Usted no sabe lo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Usted no sabe que daño causó Como ha destrozado a este corazón Que tan solo palpitaba con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Usted no sabe de verdad como se ama Usted no sabe como he sufrido yo Usted es fría y su maldad me quiere el alma Usted llenó mi vida toda de dolor Usted no sabe lo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Usted no sabe que daño causó Como ha destrozado a este corazón Usted no sabe lo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Usted no sabe que daño causó Como ha destrozado a este corazón Usted le daño causó Y el miedo que causa la desolación Usted no sabe lo que es el amor Usted se hace por la vida